Seguimos con más informaciones. La Dirección Nacional de Control de Drogas, con apoyo del Ministerio Público, ocupó más de 22 libras de marihuana escondidos dentro de un sofá que sería enviado a la isla de San Martín. Los agentes de la DNCD se presentaron a una compañía de envíos del Prado del Este, en la autopista Las Américas, donde sorprendieron a un hombre que acudió al lugar a realizar un depósito de varios discos de pesas e higiene personal, y a la vez reclamó la devolución de otro envío que había hecho anteriormente, entre ellos el mueble donde se encontró la droga. Tras su detección, se procedió junto a un fiscal adjunto de Santo Domingo Oeste a revisar el sofá, encontrando escondidos 11 paquetes de marihuana con un peso de 22.96 libras.